Hola, bienvenidos a nuestro tutorial de cómo arreglar en la pantalla del iPhone 6S. Lo primero que vamos a hacer es vamos a voltear el teléfono para poder sacar los dos tornillos de hasta abajo. Hay uno de cada lado del cargador. Ya que saques esos dos tornillos, lo que vamos a hacer es agarrar nuestra herramienta y meterla entre la pantalla y el metal del teléfono. Quieres tener mucho cuidado para no dañar el teléfono. Después de que hagamos eso, vamos a tomar una de las herramientas de plástico y vamos a meterla en el hoyo para poder separar la pantalla del teléfono. Ten mucho cuidado cuando haces esto porque hay unos cables que no quieres romper. Cuando abres el teléfono, no lo abres completamente porque no está desconectado todavía. Lo que quieres hacer es quitar los cinco tornillos que están en el escudo FPC. Cuando quites los tornillos, ten cuidado donde los pones porque tienen que entrar exactamente como salieron. Es muy difícil darte cuenta, pero todos son de diferentes tamaños. Ya que quitaste los cinco tornillos, quita el pedazo de metal y vas a desconectar las tres conexiones. No importa en qué orden las hagas, nomás ten cuidado porque no quieres romper esos cables. Ahora van a ser tres tornillos que están deteniendo la cámara. Igualmente, ten cuidado porque todos los tornillos son de diferentes tamaños. Ya acabamos eso, podemos quitar el pedazo de metal y desconectar la cámara. Nosotros estamos usando una herramienta porque todavía están conectados con unos pedazos de plástico. No necesitas una herramienta, pero ten cuidado cuando la quites. Ahora van a ser seis tornillos de los lados de la pantalla. Hay tres de cada lado. Estos todos son del mismo tamaño, así que no más guardados en el mismo lugar para que sepas dónde van. Después de eso, hay dos tornillos que están deteniendo el botón del home. Cuando quites el pedazo de metal, va a haber una conexión más, igual que las que quitaste al principio. Quita el escudo de la pantalla y puedes desconectar el botón del home. Ten cuidado porque el botón se detiene con un poquito de plástico, así que ten mucho cuidado cuando lo quites. No lo quieres romper. Y acabamos eso, nomás le quitamos el plástico a la pantalla nueva y hacemos todo al revés. Eso va a ser todo. Si tienen cualquier pregunta, nos pueden mandar un correo a info.tacelab.fenix.gmail.com Y ya está. No. 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 Gracias.